Venga, nos vemos, chao Vapá, ¿eh? ¿Qué te estás? ¿Eh? ¿Eh? Vapá, ¿eh? Vapá, ¿eh? Vapá, ¿eh? Vapá, ¿eh? Vapá, ¿eh? Música He he, enough it does eh? Allá paso, hay guapo, hay de zetas eh? Mira ahora por debajo esa peña, a ver qué guapo. Ahí hay que parar y... Eh? Qué chula eh? 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 Buah, me quedo poco. ¡Suscríbete! 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 El último tramo, ¿eh? ¡Oh!